Wago y Faruqo Yeah man, what you mean? Chau Nicha Make him bring some girl then I'll take care of the liquor Alright Style 6 de la mañana bebo el sol salile Prendo un Philly, va empezar el día bien chilling Y activa el combo y la baby vienen por ahí Mientras engancho el jeky de capoto al jet Sale el remake de playa par del Fue el michi Faruq que mando flow gangale Que no se meta la guan, las prendas son de Stein Lester Si se acaba la juzgata y me revela Hoy vamos pa' la playa A pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no Llegamos Me pongo mi lete pa' entrar en ambiente El agua está fría y el sol caliente Hay mujeres pa' los lao' y pa'l frente Y otra de mí tengo como a 20 Las guiales están regadas por todos lados Faruq, afu y micha, el área controlado Los haters como siempre mirando a un lado Panamá, Cuba y Puerto Rico activado Vamos pa' la playa a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no vaya Que esta noche nos fuimos pa' el agua Y no va a llover así que guarden los paraguas Busca tus piquetes que yo tengo mi grupo Y esta vez no vine solo vine con Cafu y Farruq Si llueve en las botellas la fiesta está buena Tenemos el barbecue en la orilla de la arena El problema es que nosotros somos en la gran escena Y sabemos que el sol calienta pero no quema En este momento no paran los guardias Tiqueron baja la música huele a marihuana Señor oficial con todo respeto usted la baja No ve que estamos vacilando y no hemos hecho nada Ya, 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 ya No me preguntes nada yo no sé yo soy turista Pero no te pares en medio porque me tapas la vista La playa está llena y mucho culo de revista La que no enseñe de esta que no venga ni se vista Uy, la guía le están rega por todos lados Farruq, Afu y Micha el área controlao Los haters como siempre mirando a un lado Panamá, Cuba y Puerto Rico activao Y vamos a la playa a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla El que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla El que no quiere venir pues que no ¿Quién? 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 Puerto Rico y Cuba Chaca, 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 Panamá Palo Chacaca, Panamá Quiere manasen Pa la playa, hoy me voy Lanzán Quiere one love Cafe, Farruqo, Flanco, Michan Capu, Juan, Chaca Mamá bueno si no me Whisper Wambla Dímelo Flow Charme Towers Pum Pum